¿Te imaginas que en lugar de ir a comprar al supermercado o a la bodega, sea la propia tienda la que vaya hacia ti? ¿O comprar en un establecimiento en el que no haya ni un solo empleado? Pues a continuación te vamos a mostrar algunos conceptos que están revolucionando la adquisición física de productos. La empresa sueca Willis y la Universidad Tecnológica de Jefei, China, han desarrollado el futurista proyecto Movimart, que consiste en una serie de tiendas que no cuentan con empleados y se trasladan sobre ruedas hasta el lugar donde estén los compradores. Así el usuario solo deberá presionar el botón de una app para que en poco tiempo llegue el movi más cercano, es decir, un vehículo autónomo que es nada menos que un minimarket móvil y automático. Luego el comprador entrará a esta innovadora tienda deslizando su smartphone en la puerta, cogerá los productos que desee y por supuesto pagará a través del teléfono inteligente. Nada de colas, efectivo o empleados en la caja registradora. Los Movimart atenderán las 24 horas del día y los 365 días del año. Y además son capaces de desplazarse por diversos puntos según la demanda y de ir por sí solos hasta el almacén para reponer los productos agotados. Estas tiendas rodantes se están probando en las calles de Shanghai y aunque todavía se encuentran en etapa de prueba, ya se han vendido dos unidades que comenzarían a atender el próximo año, si es que logran superar restricciones administrativas como las referentes a los vehículos sin conductores.